Paso por Rayfield, cerca de las rotas 3.21 de fe. Manos vacías, los leones. Pero señor director. Picheo aquí viene, pegado y bajo, la cuarta mala transferencia para Castro. Corre Starling Castro. El Picheo es el bateador de turno pre-hit. Cuidado, él va el tiro a tercera. Leía recomercial, donde? Nos dice que el bateo está experimentado. Para el jardín central, uno, dos pasos. Ok. En la alineación del equipo de los... En la zona de seguro. Para el left. Para todo el país. Fraudio Mejía. Miguel Andújar está... Este, 19.920. Guay. Le tira y abanica, finalmente, de turno presidente. Está la línea de hit para Rayfield. Primeras de turno, presidente. Un grande como tu presidente grande bien. Un grande como tu presidente grande bien. Se fue Simón, roletazo. Uf, acá. Entradas, una carrera limpia. Chado, primeros en la tierra. Seguindo Ponce. De como tu presidente grande bien fría. Visos que tenemos para ti. Las emociones aquí en el corral. Lanzamiento. Y que esperaba, papá, la gu... Lacing operativo son tu mejor alternativa. Le tira y abanica y se fue ponchado. Sí. Veamos el esfuerzo de Brian de la Cruz. Ahí no pudo quedarse con la pelota. Los melenudos. Alrededor, Simón a primera, 63. Está de Neustrom. Un. Un.